Ahora nos preparamos para la última presentación de nuestro Studio Leadership Showcase a cargo del Dr. Gabriel Paisi. El Dr. Paisi es el director de la Escuela de Comunicación Ferreira Neu de la Universidad de Sagrado Corazón. Además es creador de Enfuega Español, profesor y autor. Hoy nos presenta el tema Enfuega Español, así que recibamos al Dr. Paisi con un caluroso aplauso. Le recordamos que, de tener alguna pregunta, tiene una libertad de pasar los micrófonos. ¿Quién quiere? Uno. Buenos días. Acabó el recreo. Vamos a hablarle español. No se preocupen. El propósito de esta presentación es demostrarle a ustedes que el idioma español no tiene por qué ser un suero de hebrea. Puede ser divertido, curioso. Ese es el propósito. Hay que amar el idioma. Y para amar algo, hay que entusiasmarse con eso. Así que vamos a hablar de aspectos curiosos e interesantes de nuestro español y de nuestro español boricua, sobre todo. Y lo vamos a hacer en Arroyo Bichuela. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál ustedes entienden que es el arma más poderosa? Ya ya saben. Ya tú sabes. Que ustedes tienen ahora mismo. ¿Cuál es? La lengua. La lengua es poderosa. Como hablando del idioma, ¿verdad? Porque tú eres español. La lengua. Aplausos a todos los niños. La lengua. ¿Todos aquí tienen lengua? Muy bien. Pues sepa usted. Que si usted le hace tapas. Y es una etapa. No tenga vergüenza. Si usted tiene lengua, está comprobado por la historia que usted tiene el arma más poderosa que pueda haber. Más poderosa incluso que una bomba nuclear. Y para que ustedes vean que yo no exagero. En la historia ha habido personas que han utilizado la lengua para destruir y para construir. En el siglo XX, el siglo pasado. Cuando ustedes todavía no habían nacido, ¿verdad? En el siglo pasado. ¿Quién usó la lengua, el poder de sus palabras, para destruir? Hitler. ¿Verdad? Usted puede decir lo que usted quiera de ese señor. Pero era un gran orador. Y con las cosas que él decía, logró convencer a una nación de los holocaustos, de llevar a Alemania a una guerra que después fue mundial, etc. Pero por otro lado están otros que en el siglo XX utilizaron el poder de sus palabras para construir, para cambiar una sociedad. ¿A quién se les ocurre? Martin Luther King, por ejemplo. A través de sus discursos como ¿cuál? I have a dream. Tengo un sueño. Él logró crear conciencia y cambiar una sociedad. Así que así de poderosas son las palabras. Así de poderosa es la lengua. Y yo espero que usted, cada uno de ustedes tiene ese poder. Y espero que lo utilice para bien. No sea un Hitler, la sea para construir. A lo mejor su ambición no es cambiar una sociedad completa, pero con el poder de sus palabras usted puede cambiar muchas cosas. Incluso puede enamorar. ¿Cuántos de ustedes están todavía por la libre? ¡Eh! ¡Eh! ¡Miren! Observen, miren para el lado. ¿No me miren a mí? Ahí yo estoy, mira. Pues... Dime si es o no es cierto a las chicas. Dígame si es o no es cierto. Que usted puede estar en la playa y llega, de momento, sale del agua así en cámara lenta, este macharrán. Alto, rubio, de ojos azules, con un six-pack. Algo así como... ¿Qué se está riendo? Y se acerca a ustedes así, con un cámara lenta y usted dice, ¡Se me dio! ¡Por fin! Hasta que abre la boca y dice, ¡Es la que haiga! Estábamos viéndote. Y ahí de momento el macharrán no se ve tan bonito, ¿verdad que no? Pero los chicos aquí que no son tan bonitos, no levanten la mano. Sepan que ustedes pueden enamorar, mira, con el poder de sus palabras. Eso es lo que llaman la labia. Chico que va donde usted, chica, y le habla con esa cosa, la marea, y ¡aja! Y ahí cayó. Pues, hasta para eso es poderoso el idioma. Pero de nada, y por eso pongo esta foto, de nada le sirve a ustedes tener ese poder si no saben utilizar esa arma. Es como un militar que tiene en sus manos un rifle y se cree que es un arco y flecha. Tiene que saber usar la correcta mano. Así que vamos a empezar con 10 disparates que usted jamás debe decir. Porque si las dice empieza a perder puntos. En una entrevista de trabajo si usted tiene un resumen muy bonito pero usted dice disparate se le cierran las puertas. Vamos a ver. Dígame cuál es la correcta ahí. ¿Con una o con dos R? ¿Con qué? Con dos R. ¿Verdad que sí? Muy bien, muy bien. Arroba. Usted no dice arroba. Es la arroba, el signito ese. Oye, y jamás utilicen el signito ese dentro de una palabra para decir masculino y femenino. ¿Usted ha visto eso? Ahora está también de moda el TODES. Les alumnes TODES La E para que haya masculino y femenino a la vez. ¿Eso es un gran? Un gran. El plural masculino en español incluye el femenino. Eso está claro. Así que no cometan esos disparates. Y aquí ¿Cuál es la correcta? ¿Enchufa o enchufla? Enchufa. Muy bien. ¿Y lo que está en la pared ¿Cómo se llama? Rápido. Falso. Recepta. El receptáculo. ¿Qué es el enchufe? El enchufe es el cablecito. ¿Qué va a ver? Y mira cómo se quiere el microondas. Hay una H entre las dos. Muy bien. ¿Te hace falta un entrenamiento o un adiestramiento del computador? ¡Adiestramiento! ¡Qué lindo! ¿Por qué? Tú te adiestras mentalmente aquí ustedes ahora se están adiestrando conmigo y te entrenan físicamente en el gimnasio en Pisticampo te entrenan. Muy bien. y los animales y tú le dices sí y se sientan y luego se entrenan los adiestra los entrenan. Yo dije eso una vez en una actividad se llena de secretaria de la Secretaría de Administrativa y cuando yo dije que los animales se entrenaban viene ella y me dice ah, pues mi jefe se entrena parece que es el jefe y aquí no quiero involucrarme o envolverme en el asunto involucrarme porque se envuelven los pasteles y los regalos y si tú tienes un novio o una novia tú le puedes decir al suegro que estás envuelto o envuelta están despiertos me gusta depende, ¿verdad? o si lo quieres lo que quieres decir es que estás enamorado o enamorada dice que estás involucrada o involucrado sentimentalmente envuelto como un pastel pudiese pero y esta es bien importante que tuvo el Banco Popular aquí y usted tiene que decir esto bien ¿cuál es el verbo correcto? financiar o financiar financiar ¿con i o con e? con e ¿con e? y si yo tuviese aquí una guillotina ¿usted pondría su cabeza ahí de que es con e? sí ¿sí? seguro de ustedes mismos hemos perdido la cabeza de tres cuartas partes de este salón porque no es con e es con i tú no financias tú financias lo mismo pasa con el verbo negociar tú no negocias tú negocias con i ¿me sorprende esa? cumplí vamos para la próxima la correspondencia ¿quién se la pide? es una mujer la cartero la cartera cartero ¿quién vendría aquí a poner su cabeza en un picador de que es cartera? ya perdieron la mitad ya no quedan mucho con cabeza aquí ¿quién vendría aquí a poner su cabeza en un picador de que es la cartera? tú la pones ya perdiste la cabeza eh perdiste la cabeza nadie quiso poner su cabeza y sin embargo escuché unas cuantas personas que dieron la cartera y es la cartera usted dirá ah pero la cartera no es la que uno usa aquí también las palabras tienen más un significado pero recuerde esto en las profesiones toda profesión en masculino que termina en o termina en a en femenino y eso incluye la cartera eso incluye la médica eso incluye la ingeniera la bombera la música todas las que terminan en no en masculino terminan en femenino ¿prendieron eso? excepto dos una es la modelo no dices la modela y la otra es la piloto no dices la pilota que suena la pelota y les pregunto aquí entre nosotros porque aquí estamos hablando de pelota ¿te ha oído que una persona desnuda anda en en pelota o en pelotas? en pelota porque quiero saber la 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 escuché porque 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 ¿do qué? mira me gusta como pienso pero no tiene nada que ver con eso anda en pelota en pelota desnuda en pelota entendieron esa a veces el idioma no es tan lógico ¿que vio México? ¿con escribe con X se pronuncia con J lo puedes escribir también con J si quieres pero el nombre oficial de México se escribe con X y a los mexicanos no les gusta que lo escriban con J la X antes se pronunciaba con J ¿están visto a Don Quijote escrito con X? en la época de Cervantes escribía con X se pronunciaba con J ¿alguien de ustedes ha ido a México? nada ¿con cuántos? en estos países hablan español es el mismo español pero no es el mismo español y usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted viaja en otro país la cosa que usted dice porque puede traerle problemas yo fui a un restaurante y le se me acerca el mesero y me pregunta ¿ya usted está listo para ordenar? y yo le digo ahorita le digo y él me dice ah pues dígame le digo ahorita ah pues dígame ahorita y es que allá ahorita es el diminutivo de ahora y para nosotros ahorita diminutivo de ahora es después pues hay que ponerse de acuerdo y esas son las historias que les puedo contar lo otro que luego a la salida le hago de las metidas de patas acabo de ver sendo o tremendo accidente tremendo porque sendo es un sendo disparate no diga usted que un sendo accidente como brutal accidente alguien sabe lo que significa sendo en realidad uno para cada uno muy bien ¿ustedes son de la interna? uno para cada uno me traje sendas rosas una rosa para cada uno muy bien esta es importante porque si lo va a hacer por lo menos dígalo bien ¿cuál es la correcta? ¿ah? ¿con P? no ¿con ninguna? no ¿con C? C entonces tú eructas ahora usted sabe que en Arabia de buena ¿cómo le llaman? de buena educación eructar después de una buena cena le hace saber a la persona que te invitó que la comida te cayó bien y no ahora mire la pregunta que le voy a hacer y es una pregunta importante y si algo usted aprendió hoy que va a ser de trascendencia en su vida es esto que le voy a decir ahora esto nadie se lo ha hecho si el gas ¿ah? ¿cómo digo esto? en vez de en vez de salir por el norte toma un rumbo diferente al sur y se expulsa si en el norte tú eructas en el sur tú ¿cuál es el verbo? pedo es el sustantivo el pedo y es pedo igual que nosotros decimos teo en vez de pedo decimos peo en vez de pedo pero es pedo además no es por nada pero suena mejor peo pedo suena muy muy fino pero no te peamos el verbo ¿cuál es el verbo? la acción ¿cuál dijo? dígalo otra vez per dijo esto es increíble la primera persona en años que me dice el verbo correcto usted es una persona muy culta se dice peero peruta y usted peero se conjunta como leer así que si yo leo yo veo si tú lees tú ¿qué es? estoy pellendo pellendo ella me mira preocupada es un ejemplo estoy pellendo dígame si esto no es una información valiosa ok ¿qué usted llena? la permisología o los permisos los permisos todo lo que termina en logía es la ciencia de algo y no hay tal cosa como la ciencia bueno en Puerto Rico tal vez pero es los permisos muy bien otro tema importante recuerde lo siguiente si usted va a hablar inglés si usted habla español habla español pero eso de mezclar idiomas cuando usted habla no le hace lucir bien medio idioma más medio idioma no es igual a un idioma ¿están de acuerdo conmigo? vamos a ver si de verdad dímelo en español te voy a presentar la parte en inglés y tú me la dices en español a ver si sabe de verdad ¿cuál es tu background? muy bien tu trasfondo fija te lo sabe la papa dámelo con bacon con tocineta yo fui al hot potato y yo pedí una papa con queso y bacon con queso y tocineta y la señora que estaba atendida me dice ah eso no lo tenemos aquí y yo como que usted no tiene eso aquí que es eso que está ahí y dice eso es bacon bueno que está ahí yo me lo convierto no me iba a tener yo a dar una casa española pero hay mucha hambre tocineta ponlo un clip la presilla la presilla está en el counter mostrador mostrador el hielo está en el freezer me quedé en el guest house me quedé en el guest house ahí va tírate esa casa huéspede hospedería casa huéspede me gusta el hand sanitizer el desinfectante de manos vivo en español el kit de limpieza el equipo de limpieza dame un slide de esos de pizza pedazo de pizza el mofler Pablo dedíquense a otra cosa que no sea reparación de carro he oído una cosa el silenciador miren que tengo el silenciador dañado pégalo con tape cita adhesiva muy bien y prende los huecos no es parabrisas parabrisas del cristal limpia parabrisas una sola palabra ¿cómo salieron? la prueba es que si usted muchas de estas palabras que decimos en inglés y nos las ponemos a pensar sabemos como decirla en español digámoslo en español hay que amar nuestro idioma no sé que es el cuadrado ese que salió ahí pero salió tiene que haber un mensaje para amar el idioma a veces es cuestión de buscar las curiosidades que tiene y muchas de esas curiosidades están en el origen de las palabras por ejemplo usted ha escuchado esa expresión cuando tú estás allá en la placita y se forma de perpero usted dice ajuyir ¿quién es Crispín? ¿quién es Crispín? ¿alguien sabe? Crispín es alguien y Crispín es él ahí está ese es Crispín San Crispín ahí usted lo ve con cabeza bendito perdió la cabeza San Crispín porque le dijeron en la época en que perseguían a los cristianos huye Crispín y Crispín ¿qué hizo? no huyó y se quedó y por eso es santo hoy día así que si te dicen ajuyir Crispín la lección es huye perdiste a la chaveta ¿tú has escuchado eso? ay está muerto loco perdió la chaveta volvió como loco ¿qué es la chaveta? no es la cabeza cuando tú pierdes la chaveta explotas como un psiquitraque ¿verdad? la chaveta es esto ¿qué pasa si tú le quitas esto a una granada? la boom explotas ¿verdad? por eso es que cuando pierdes la chaveta explotas ¿ahí que viene? ¿cuántos de ustedes son de la isla? ¿cuántos de la mamá? todos 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 que nosotros los de Guaynabo nos queremos nos queremos especiales ¿verdad? somos el único país la única isla en el mundo que cuando una persona va de la ciudad de la capital al campo dicen que va a la isla y nos ofendemos pero hay una explicación para eso histórica y si uno no la entiende pues no se ofende tanto la capital era el viejo San Juan y la del viejo San Juan es un islote y cuando la gente iba de la capital a todo lo que hoy día es Miramar condado a Torrey todo eso era campo literalmente cruzaban el puente dos hermanos iban de la capital a la isla a la isla grande por eso es que somos el único país porque somos la única isla que tiene esa peculiaridad de tener la capital en un islote por eso es que decimos que vamos a la isla ¿no es ofenda? es bonito no es tan malo se acabó el pan de piquito ¿qué significa eso? se acabó lo bueno ¿dónde viene eso? ¿usted ha comido pan de piquito? hay una panadería en Guaynabo City que lo venden vamos a pepino riquísimo porque las putitas son tostadas pues ¿qué pasa? había un pregonero en Cagua estas personas que van con su carrito vengo lechuga vengo tomate y entre las cosas que vendía vendía pan de piquito ese pan y eso era lo que se iba a las millas en cuestión de unos minutos ya no le quedaba pan de piquito entonces seguía pregonando y decía tengo lechuga tengo tomate pero se acabó el pan de piquito y el que estaba en su casa y escuchaba decía ah se acabó lo bueno por eso es que hoy día decimos esa frase para referirse a algo bueno que se acabó interesante ¿quién se llama aquí José? ¿usted se llama José? ¿y le dicen Pepe? ¿que no? no no pero Joe no me daña el libreto con Joe Pepe ¿quién se llama Pepe? ¿tú te llamas Pepe? ¿pero te dicen Pepe? pero ¿a cuántos de ustedes le dicen ¿a usted conoce a alguien que le diga Pepe? ¿que se llama José? ¿no? ¿no? pues mira cuando un día te conozcas a un José que se llama Pepe te vas a acordar de esta historia a los José le dicen Pepe ¿y Pepe no tiene nada que ver con José? pero sí porque en la época de esta gente de los monjes que transcribían la Biblia así a mano estaban toda la vida ahí escribiendo es horrible cuando trataban de ahorrar tinta y espacio y cuando hablaban de San José el padre putativo de Jesús dice algo que es un padre putativo sé que suena feo padre putativo es un padre de crianza no biológico José no era biológico era de crianza por lo tanto para no escribir pater putativos para referirse a José escribían Pepe a todos Pepe y de ahí que viene que le dicen Pepe a los José ¿no lo sabe? mire usted sabe estas cosas y usted está en algún lugar con otras personas y hay un silencio de momento usted saca esto y usted queda aquí hay personas que saben buen ganar te puso como chupa que es una chupa digo me da miedo porque la radio esta generación tiene otro significado la chupa es esto es una lo que queda es una china después que te la come te la chupa vamos a pasar a la cosa eres un tusa te han dicho tusa si te han dicho tusa es el peor insulto que te pueden dar mira lo que es una tusa ¿qué es esto? una mazorca de maíz ¿sin qué? sin maíz eso es una tusa y adivinen nuestros antepasados en el campo ¿para qué usaban esto? no había baño había letrinas y no había Charmin pregúntale a su abuelito o a su abuelita ¿qué usaban? usaban tusas pues tiene una una textura especial así que cuando le dicen que usted es una tusa indíquese indíquese y es que en Puerto Rico no lo decimos igual somos únicos tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra cultura en Puerto Rico no nos caemos nos escocotamos nos escocotamos ese es el escocot en Puerto Rico no estamos aborrecidos estamos hartos nos apesta la vida eso es de aquí nos apesta la vida en Puerto Rico no nos sentimos mal nos dan patatús un patatús en Puerto Rico no nos despiden nos votan como qué? como bolsa como bolsa en Puerto Rico no estamos celosos nos saque un ataque de acuerdo ¿me conoce a alguien así? en Puerto Rico no estamos en condiciones óptimas estamos que nos ronca la manigueta como va un colega aquí y no somos lindos estamos muy buenos muy buenos bueno para terminar porque ya ya hora almorzada ya hora almorzada para terminar he hecho un escogido de los horrores más horripilantes de la calle fotografía de rótulo mal escrito y usted me va a decir qué es lo que tiene mal escrito lo que le voy a enseñar los horrores de la calle vamos a verlo mira es de ver claro hay joyos esto es esto es un ciudadano responsable tiene que poner una clasecita después y aquí pimientos morones oye la gata están los pimientos así pero son buena gente son simpaticosas deben ser morrones morrones Dios me sigue ayudando excepto en la ortografía porque ayudar es con que ¿qué pedimos? me encanta este prohibido bajar coco pero miren inglés prohibited coconut 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 vamos allá mira que bien que conveniente en la nueva agencia de viajes por la compra de un vuelo le regalamos el acompañante hay muchos ahorita con la mano arriba de que estaban solitos pido a ver el acompañante primero la importancia de la isma primero vamos a vivir en el restaurante por lo visto como dirían en inglés I wonder what pintamos casa a domicilio es un buen servicio no tienes que llevar la casa al negocio ahí lo piden y lo pinta buen servicio buen servicio no voy a hacer comentar alcapurria bacalau no hay hielo frío no hay hielo frío no hay hielo frío cita de cita cita de cita como debe ser mira que buena traducción made in turkey hecho en pavo nunca use google translate en pavo y la vida no hay hielo frío y la vida no es fácil mi gente sobre todo 하하 loca sa de cita de cita tita de cita de cita hielo silla no no es fácil el recrado con eso sin hacer el aceito se puede resolver se acabo ! Muchas gracias. Hola, maestra, está bien. Me han aprendido. Amen, su idioma. Amen, su idioma. Muchas gracias. Ok, voy a buscar el obsequio. No, que me vayas, Gabriel. Si alguien tiene una pregunta, este es el momento, aprovechen. Una pregunta. Y antes de que hagan la pregunta, Gabriel fue muy amable y trajo sus libros. El que quiera su libro, él va a estar aquí y se lo va, obviamente, a dedicar. Así que, ¿para qué? Gracias, gracias. Hay una pregunta aquí. Una pregunta no he perseguido de carro a carro. ¿Es chofer o chofera? Chofera. El femenino de chofera, chofera. Y yo pensé que la pregunta iba por otro lado, porque aquí le decimos chofer, pero en otros países le dicen chofer. El chofer, sí. Sí, pero en Puerto Rico le ponemos el acento como si fuera aguda. Pero el femenino es chofera. Muchas gracias. Muchas. No hay de qué. Otra más. Ahí viene. Ay, Dios, me gusta. A ver. El pastelillo es el de la prensa. Ay, mira, el pastelillo. ¿Qué pasa con el pastelillo? Oye. El pastelillo o la empanadilla. Oye, eso depende si estás en conozco o estás aquí. O te pueden decir que ellos tienen la razón. A ver, no esperas. Pero es bien interesante la pregunta, porque dependiendo de qué parte del país tú te encuentres, puedes tener un millón o una ficha, que es el de cinco centavos, o puede ser una olla o un caldero. Y tú dices, ¿cómo es posible que en una isla tan chiquita hay gente que hable a media hora de distancia diferente a mí? La contestación a eso es que antes no había carro, no había autopista, no había teléfono, no había internet, no había televisión, no había radio, no había nada de eso. Y se creaban regionalismos en Ponce, regionalismos en San Juan. Esto de comunicarnos todos a la vez, es nuevo. Y por eso es que todavía vemos esas diferencias. Esa es la razón. Pero eso va a ir desapareciendo, lamentablemente, porque me gusta ese tipo de preguntas, pero según estamos en la globalización, en la internet y las autopistas, eso se va a ir diluyendo. Pero no hay una respuesta. En un sitio es Pastelillo, en otro sitio es Empanadilla. Y es así, ¿sá? Sí. Es maestro. Ahí viene. Esto me da estrés. Cuéntame. Estoy bien confundido. ¿Han confundido? Si chofer es chofer. Sí. Pues la azafata es azafato. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena. Oye, me cogiste. Te voy a regalar un libro para que tú digas que yo no guardo venganza. Yo soy ben nativo. Te voy a regalar un libro a tú. Buena pregunta. Tú sabes qué? No tengo la respuesta a lo de azafata, pero, oye, son 100 mil palabras que tiene el diccionario. Y apenas tengo 30 años. Me tengo que dar más tiempo para aprender para todo. Pero cuando, ¿qué uno hace cuando viene una pregunta como esa y uno no sabe la respuesta? Hay una aplicación que se llama DLE, diccionario de la lengua española. Todos ustedes deberían tenerlo en su celular. Y usted le da y escribe azafato. A ver qué sabe. ¿Alguien tiene? Yo la tengo acá. Tú la tienes. Mira, a ver. Dame el favor. Escribe azafato. Yo apostaría de que existe azafato. Pero vamos a ver. Pones la cabeza en una guillotina, Gabriel. ¿Has visto eso? No, no lo pondría. ¿Existe azafato? Pondría mi cabeza en un picadolet. V, ¿existe azafato? Existe. Voy a regalar el libro total. ¿Qué más? Más preguntas. Ok, me llegó un mensaje de Aimee, que es nuestro representante de United, que se dice asistente de vuelo. Ah, verdad. Pero también me imagino otros países. Sí, también. Puede decir asistente de vuelo o azafato. Exacto. ¿Qué más? Pregunta, pregunta. Sí. Sí. Escuché una en la prensa y me quedé dos con la duda. Sí. ¿Se dice coronela o coronel? Coronel. Excelente, qué buena. Esa yo soy la respuesta. En los rangos militares, no tienen femenino por el momento. Así que no dices coronela, ni dices soldada, ni capitana, ni generala. Es masculino nada más. Por ahora. Pero mi sospecha es que eso tiene que cambiar. Tiene que existir la sargenta, por ejemplo. La soldada. Pero por ahora, no. No se dice coronela. Muy bien. Gracias. Estamos cortos de tiempo. Última pregunta. Última. Tiene como algo en la mano. Ok, última dos. Hay un error muy común que nos menciona el doctor sobre los seguros obligatorios. Oh, me alegra que hagas esa pregunta. Porque yo, si algún efecto he tenido en mi vida, ha sido cambiar ese horror que había antes, que le llamaban a ese seguro, el seguro compulsorio. ¿Se acuerdan de eso? Pues ya tú ves que no dicen seguro compulsorio, porque en español compulsorio no es una traducción de compulsorio en inglés. En español lo correcto es obligatorio. Así que cuando dicen seguro obligatorio, lo están usando bien. Eso yo lo llevé a un programa, lo dije, y al poco tiempo, ups, cambiaron y empezaron a decir obligatorio. ¿Ah? Qué maravilla. Bueno, está aquí, ¿verdad? Última pregunta. Última pregunta, sí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se dice piloto o pilota? Por eso yo no la expliqué yo. Lo dije que no es pilota porque suena a pelota. ¿A cuál es la pilota? Ah, sí. Ah, pues ahí está. Es injusto, debería haber pilota también. Pero no, es la pilota. La modelo y la pilota. Bueno, hasta aquí. Gracias de nuevo. Que disfruten su vida. Gracias.